Se les ocurren ideas, por ejemplo, la alcaldesa de Reynosa en Tamaulipas, Maki Ortiz, que vino a esta reunión de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, en el llamado Parlamento Abierto, propuso, se le ocurrió una idea, por ejemplo, que se cree una nueva ley en la que cada municipio pueda cobrar el 5%, el 5% sobre las ventas de taqueros y loteros. Vamos a escuchar la brillante idea del alcalde zapanista. Siguiente propuesta. Este... Ah, pues sí. Disculpe. Tenemos que tener un... Nada más le hago una acotación para que vaya terminando porque ya se exigió su tiempo. Sí, un minuto. Este... Queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales. Nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos en un censo. Todos los taqueros, todos los loteros, toda esa gente que no paga impuestos, que debería de tener una tasa para pago de impuestos, que debería después transformarse en un fondo que pudiera llegarnos. Y nosotros cooperar de una manera muy importante con toda la información de miles que tenemos en cada municipio y que generarían impuestos y riqueza para todos. Bueno, pues ahí está. La alcaldesa de... le ha ido como en feria a la presidenta municipal de Reynosa. La pregunta es, ¿tiene o no tiene razón la alcaldesa? ¿Tiene o no tiene razón? Es decir, ¿van los presidentes municipales a tener que entrarle a la creación de estos impuestos o no? ¿Y cómo hacerle si además la promesa presidencial a nivel federal es que no haya nuevos impuestos y que los que hay no suban? Entonces, preguntarán los presidentes municipales, si lo están preguntando ya, si la línea nacional es que no suban los impuestos, ¿cómo vamos a tener mayor recaudación si nos toca, por ejemplo, cobrar el predial o cobrar servicios municipales y no se han aumentado desde hace 10 años? Nosotros necesitamos más dinero porque no nos van a dar más dinero. Necesitamos incrementarlos. Va a haber protestas. Le digo una cosa, ya las hay. Ya las hay en buena parte del país porque está comenzando a haber esta escalada que se esconde bajo el término de que no van a incrementar en términos reales. ¿Qué significa no incrementar en términos reales? Que lo hacen por debajo de la inflación. Entonces, pero hay incrementos finalmente, ¿no? Ahora, para entender todavía más hacia dónde va la cosa, hay que escuchar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ayer participó en un foro el secretario de Hacienda y dijo que ante el bajo nivel de recaudación que hay en México, los ciudadanos y empresas van a tener, vamos a tener que cambiar nuestro comportamiento en el pago de impuestos, por lo que la miscelánea fiscal 2020, que está discutiéndose y que se va a aprobar en breve en la Cámara de Diputados, está orientada a reducir la evasión y ilusión de impuestos y agregó que la Secretaría de Hacienda se tiene que asegurar de cobrar correctamente los impuestos que están vigentes. En este sentido, dijo que algunas de las medidas que se proponen en la miscelánea fiscal para poder retener impuestos van orientadas a que la Secretaría de Hacienda tiene que asegurarse de cobrar correctamente. ¿Qué significa eso en español? Pues que viene un apretón en el cobro de impuestos. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda para que no haya duda. Vamos a tener que ser conscientes todos de dos cosas, de que recaudamos poco, de que no todos pagamos y de que todos vamos a tener que contribuir a ello. Y para hacer eso primero tenemos que reconocer eso que es un problema, que hay niveles de evasión y de ilusión bastante altos y que nosotros del lado de Hacienda tenemos que hacer lo que nos toca para cobrar sus impuestos, pero sus ciudadanos y las empresas también van a tener que modificar sus comportamientos. Pues ahí tienen ustedes al secretario de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de lo que está presupuestado, de lo que está previsto en materia de impuestos, se va a evitar la ilusión y la evasión fiscal. Viene un apretón arriba, sí, para quienes hacían facturas falsas, para quienes hacían empresas fantasmas, etc. Pero viene un apretón abajo también, claro, por supuesto. Ahora, ¿está contemplada en la miscelánea fiscal que los comerciantes a los que se refirió la alcaldesa, que les dijo taqueros y loteros, pero se refirió evidentemente al gran universo de comerciantes informales que son la mayoría en el país, paguen impuestos? No, no está contemplado. Tiene que haber una reforma fiscal. Y eso está contemplado, por cierto, hasta el 2020, para que entre en funciones probablemente 2021. Así las cosas. Si este año, por si tienen contacto con su presidente municipal, avísenle. Si este año no hubo el pretexto de que por el cambio de gobierno no hubo dinero para hacer obras, para hacer pavimentaciones, avísenle. El próximo año tampoco va a haber.